Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Hoy es miércoles, vamos a hacer clase de stamping, pero vamos a hacer, no clase de stamping, vamos a hacer stickers. Es como una clase 2. Cuando tú aprendes a hacer stamping, que practicas y practicas recoger, recoger en línea y en contorno, luego aprendes a hacer reversa, que es darle color a las figuras, ya hemos hecho clase de reversa, y esta clase es de hacer stickers. Los stickers los podemos hacer en el estampador o los podemos hacer sobre el mantel o sobre otras superficies que podamos levantar, hoy vamos a hablar un poco de eso. Y también la idea de los stickers es que los podamos guardar y usar después. Entonces vamos a hablar de varias cositas que van a tener que tener en cuenta en el momento de querer hacer sus stickers. Entonces comienzo a saludar por acá. ¿Quién está? Está Mile, 1220, está Laura Jutinico, está Mit, Natica Villamil, Maleja Pulido, un abrazo. Está Nati, ¿cómo estás? Ay, te perdí la tapa. Ay, ya. Rosita, Rosita también está por aquí. Diana Melo, Vanessa, Nails by Luisa Fer. ¿Cómo estás, Mili? Denise, ¿qué tal? Bueno, que me cuentan, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo están las cosas por acá? Hola, Piqui Candy. Fernanda Jullar también está por acá. Karen. Ay, recibiste tu kit, maravilloso. Ya hay varios kits que se entregaron, pero bueno, yo creo que por ahí una tercera parte de lo que hay que entregar se entregó hoy. Sin embargo, una buena cantidad de placas, de placas de kits hacen falta por enviar. Y nuestro cálculo más o menos es que están entregándose de aquí al miércoles, más o menos. Entonces, para que estén muy pendientes, yo les dije que tengan mucha paciencia. Nos vamos a estar enviando, ¿cómo se llama? Guías, números de guías, porque pues nos queda muy complicado. Angie está empacando como si no fuera a ver un mañana. Pobre, pues ustedes saben que cada empaque requiere todo un trabajo. Y pues, obviamente, las que lo han recibido saben que tiene todo un tema de empaque. Entonces, se lleva tiempo con cada uno de ellos. Entonces, pues también tengan paciencia para que les lleguen. Me alegra un montón a las que les ha llegado, que les ha gustado. Es fantástico. Listo. Cuéntenme quiénes están por primera vez hoy en esta clase de stickers. Porque esta clase ya la he hecho varias veces. Pero me gustaría saber quiénes están nuevas hoy en esta clase de stickers. Que tal vez ya han practicado stamping, pero que no saben esta parte de stickers. Yo voy a también a reforzar un poquito sobre reversa. Entonces, vamos a hablar de reversa. Obviamente, vamos a estrenar los esmaltes. Los esmaltes. Los pinceles que nos enviaron ayer. Que vamos a comenzar a vender en hlacocedora.com. Voy a probar estos. Bueno, la primera clase de stickers para Paula. Hola. Hola, Dianis. Hola, Lau. Hlink. Sorpresa. Más sorpresa. Ay, yo sé. Yo sé. Pues, si a ustedes ya les llegó, escribanme un mensaje directo. Yo les envío el link. ¿Vale? Porque todavía algo ha pasado ahí como que no se ha vinculado bien. Entonces, si a ustedes ya les llegó el kit. Envíenme un mensaje directo. Yo les envío el link para que sepan realmente para qué es esa hojita que les enviamos. Muchísimas gracias, Lady Espinosa. Qué alegría. Acaba de llegar tu cajita. Fantástico. Mucho. O sea, es muy chévere que les llegue. Pero entonces, paciencia a todas las que no les ha llegado. Porfa. Bueno, entonces yo voy a probar estos pinceles. También voy a probar estos. Bueno, es que me da mucho pesar abrirlos todos. Pero bueno, vamos a probarlos. Siento que mis favoritos, sobre todo para reversa. Y los van a ser los más pequeñitos. Pero vamos a ver para qué podemos usar los otros. De pronto hoy no va a ser una clase. O voy a plantear una clase para hacer prácticas de liner y cosas así. De líneas de detalle. Entonces estoy armando acá. Voy a limpiar esto acá. Qué más, niñas. Ya les llegó su kit. Fantástico. Bueno, hay muchas que van a estar, pero ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? Entonces paciencia. Paciencia porque a todas les va a llegar. Eh, pero pues no, a todas les va a llegar hoy. Hola Nati, ¿cómo vas? ¿Saben qué he extrañado? Y yo sé que él lo va a ver en diferido. Y es a Miladi. He extrañado mucho a Miladi. Ella las está viendo en diferido. Pero siempre estaba en los likes y la extraño. Así que Miladi, si estás viendo esto, vuelve y te digo que te extraño. Sí, yo sé que muchos, de hecho la mayoría la están esperando todavía. No creo que les llegue todavía. Han llegado algunos. Pero faltan bastantes por llegar. Entonces paciencia. Eh, ¿no has podido pagar? No te preocupes. Bueno, tenemos todo el mes también. Tienen todo el mes para poder tener su combo. Entonces tranqui. Yo sé, yo sé que muchos ya quieren que llegues. Eh, ¿cómo estás? ¿No hay sello de reducción? Eh, ¿de tamaño cuándo está disponible? La verdad, no sé. No sé, yo pensé que todavía había. Si no hay en la página, quiere decir que están agotados. Eh, y no sé cuándo vaya a tener de nuevo. Sí, paciencia, paciencia. Les pido mucha paciencia porque a la gran mayoría no les ha llegado y no les va a llegar esta semana seguramente. Eh, ¿cómo les conté? Bueno, estas son cosas que yo les cuento los martes. Pero, eh, los, la verdad, las expectativas. O sea, teníamos como un presupuestado. Los armados, ciertos combos, cierta cantidad de combos. Si no hay disponible es que está agotado. Sí, la verdad es que sí. Si no hay es que se agotó. Como hace ocho días hicimos clase de reversa, de, de reversa no, de reducción. Generalmente cuando hago esas clases, eh, las personas ahí mismo salen a comprarlo y si no hay, quiere decir que se agotó. Eh, ah, bueno, les estaba contando que hicimos un presupuesto de venta, pues, porque dijimos, ok, la, van a, se van a vender más o menos estos, pero durante todo el mes. Eh, más o menos, eh, más de la mitad de lo que habíamos presupuestado para todo el mes se vendió en, en un día. Entonces, Angie quedó como un minuto. Yo tenía armados tantos kits, no todos esos, entonces denme tiempo. Entonces está ya armando, 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 armando kits. Bueno, no, no tengo ni idea, no me pregunten de, porque esa logística se encarga a Juan y en este momento no lo tengo cerca, entonces no sabría exactamente cuándo volveríamos a tener. Eh, paciencia, yo les estoy avisando, pero vieron que hay cosas nuevas en la página, es muy emocionante porque muchos de ustedes me habían pedido qué pinceles, que cuándo pinceles, que qué tipo de pinceles comprar. Y yo me volvía un poco loca porque no sabía qué recomendarles. Yo, ustedes saben que yo le, yo estuve apoyando a Miti, que Miti es una, ah, divinas gracias. Eh, Miti es una tienda también de, de, de productos para decoración de uñas que está en Australia. Y, eh, pues ella me envió sus pinceles y yo les estaba ayudando a promocionar, pero pues obviamente yo entiendo que aquí en Colombia no está fácil de conseguir. Eh, ah, vi los pinceles en tu página, pero quería preguntarte si es uno principiante, qué tamaño es el... Eso es lo que vamos a ver, Salana, vamos a ver cuál sería. Eh, la respuesta exacta a tu pregunta realmente no la tengo yo, sobre todo porque, bueno, vengo de estar acostumbrada toda la, mi vida de nailista, que llevo 10 años en esto, usando uno o dos pinceles. Nunca he usado tantos. Eh, entonces vamos a ir descubriendo, mientras yo les voy, yo voy experimentando, ustedes van aprendiendo conmigo y vamos a encontrar realmente el que es para cada persona. Yo uso unos pinceles y los voy a, voy a voltear esto y los voy a mostrar. Hache, nos cuentas de Nails Station, soy la única que no los conoce. Ay, Nails Station es una amiga mía muy cercana de Anita, de hecho hoy está de cumpleaños. Si conocen a Anita. Ay, me asustó esa araña. Oye, Tania puso una araña y ya se ha subido el chat y la araña la tengo acá. Y yo dije que tengo la nariz. Ya, perdón, quería compartir esa abogada. Eh, Nails Station es un proyecto, un emprendimiento de una amiga mía que es de Tuluá. Es una marca colombiana. Ella es Anita, Anita pues vivió en España mucho tiempo, en España comenzó a vender productos de decoración de uñas que traía desde China y ya ahoritica tiene una marca, tiene tienda, tiene todo. Lo que pasa es que ella no tiene tienda online y nosotros vamos a apoyarla, la araña en la nariz, vamos a apoyarla en todo el tema de ventas online. Y entonces vamos a ser distribuidores de ella y de sus productos. Tiene una cantidad de productos increíbles, tiene muchos, muchos, pero pues todavía nosotros vamos a comenzar con poquitos y vamos viendo cómo ampliar el portafolio con lo que ella tiene. Entonces vamos a ir aprendiendo lo chévere es que aquí conmigo ustedes van a... Mi objeto o producto que vaya llegando, eh, también es chévere, eres de Tuluá. Eh, producto que vaya llegando, producto que yo voy probando y los vamos haciendo en estas clases y vamos probándolos para que ustedes también los aprendan a usar. Bueno, sí, ella también vende, vende muchas cosas, sí, es increíble. Entonces, eh, está chévere, obviamente, pues si la quieren comprar directamente a ella, pues pueden comprarle a Nails Station, pero pues con nosotros, ¿qué ventaja tienen? Que tienen un 10% de descuento usando los códigos del HD. Es una empresa espectacular, se consiguen muchos productos, es bueno tener, eh, esa tienda en tu página, así va a ser más fácil comprar a las que nos podamos ir a comprar. Sí, ya, esa es la idea, hacemos alianzas para que, obviamente, ella, nosotros tenemos como fuerte la parte de tienda online, ella no la ha sacado aún, entonces pues vamos a apoyarla por ahí. Eh, sí, y está salvando un marranito para diciembre, ármense un marranito bonito, con un gorrito de Navidad para el kit de diciembre, porque va a estar bien bonito. ¡Listo! ¡Los descuentos! Entonces yo voy a voltear acá y les voy a mostrar yo que he usado. Ahora vamos esto, más o menos es un unboxing porque no lo he abierto. Entonces. Estos me gustaron un montón, este kit me gustó un montón porque además tiene punzones, miren los tamaños de los punzones, este está buenísimo para hacer reversa, y esto es para realizar diferentes puntos. Sí, sí, Tania. Pues, ahí es complicado no hacerlo, porque pues si ustedes compran productos con nosotros y comprar un pincel, pues no, obviamente aplica. Listo, entonces vamos a ver, yo les digo, voy a sacarlo todo, listo. Yo les digo, a ver, como punzón para reversa, este está genial, este azulito. Miren, es este liner, supongo que este es el más, este parece el más largo, sí. No sé, esto parece más de 11, parece unos 15 milímetros. Wow, es bien largo. Y este punzón está buenísimo. Sí, esto lo vendo en la página, lo consigues en la página. Listo, yo les digo, los que más usaría, yo, a chileco cedera, serían estos dos. Estos que son más cortos, me gustan más. Pero vamos a ver la utilidad con estos más largos. Yo he visto algunas hacia reversa con estos más largos y está chévere. Además están divinos esos colores. Entonces, bueno, este kit está súper completo. Miren, con los punzones y con los tamaños diferentes de pelito. Listo, entonces, este es uno. Miren, que antes que me, se me desordenen, los pongo acá. Voy a poner aquí, están súper lindos realmente. Ahora, tenemos este otro. Vamos a abrirlo. Ah, miren, aquí hay precios, 15 mil. Entonces, esto tiene precio 28. Este cuesta 15. Bueno, no sé, la verdad no sé de precios. Ahí sí. Bueno. Tenemos estos. Que son tres. Que también están preciosos. Estos son tres largos. Miren. Ay, pero están divinos. Miren esto. Este fue tu primer kit. Dianis. Cuéntanos. ¿Usas todos los pinceles? Está chévere. Estos están muy chéveres para, supongo, ser líneas de detalle y eso. Tienes estos. Miren, están súper lindos. En últimas, si no les gusta. Es que están súper delgaditos. Me impresiona. Wow. Wow. Este está un poquito doblado. Entonces, voy a. Voy a ver si lo puedo enderezar un poquito. Si no les gusta, en últimas, yo quedaría. Yo, hacha la cocedora en mi práctica. Si no me gusta tan largo, lo cortaría. Al largo que me gusta. ¿Sí? Por ejemplo, este. Uy, está súper delgado. Wow. Los largos son mejores para líneas delgadas. Sí, está buenísimo. Me encanta. Estos están muy chéveres. Lo que haría es que, miren, este es más gruesito. Son como del mismo tamaño, más o menos. Bueno, no. Este es más largo. Sí, este está largo. Pero este y este son como del mismo tamaño. Solo que está. Este está. Ah, con brillo. Alguien me había dicho que con brillo. ¿Dónde está mi brillo? Me toca, yo lo cortaría un poquito para mí, para mi gusto, para lo que yo lo uso. Pero si ustedes no lo usan así, pues genial. Listo, ya le puse un poquito de brillo. Vamos a ver. Sí, para la reversa yo uso mejor los cortos, pero por eso les digo, digamos que compren este que está acá. Es que lo estoy interesando, bueno, luego lo pongo en la tarea. Yo lo cortaría un poquito, pero para mí, para lo que yo lo uso. Pero cada una de ustedes, pues obviamente lo usa para diferentes cosas, entonces tiene que revisar. Entonces voy a guardar estos de acá. Por este lado. Y vamos a ver estos que están tan hermosos. Miren esto. Sí, le acabo de poner brillo. Y ahorita le pongo como algo para que se aplane un poquito. Porque pues no es que esté dañada, sino simplemente está dobladita. Listo, ahora miren estos dos estrellas que están, wow, fantásticos. Entonces, estos dos, este viene con de 5 milímetros, que sería el que yo uso. Y este con el de 11. Entonces viene como el más corto con el más largo. Y el siguiente pincel es el de 7. Oh no, me confundí ya. ¿Cómo es? 3, 5, 3, 7, 5. Ya, olvidé. Creo que este es 5, 11. Y este es 7, 3, 7. Sí, creo que sí. Este es 3, 7. Y este es 5, 11. Ah, sí, ahora sí. Entonces, ay, pero son tan hermosos. Estos son, pues ya, un poco más de lujo, más de cuidado. Pero están increíbles, preciosos. Sí, me toca, ahorita le hago con el brillo para que quede rectico y lo puedan funcionar. Bueno, por aquí, pues ya vieron el pusher. Ustedes saben que yo uso mucho este y lo vamos a usar hoy para recortar los stickers. Entonces, este lo uso muchísimo para recortar stickers, para levantar. Bueno, no, ustedes me han visto esta herramienta muchísimo. Y otra herramienta que llegó, que no la encuentro ahora, que la he estado usando. Es, pero yo tenía este que es de Born Pretty. ¿Dónde está? A ver, antes, mientras consigo, está este. Este lo probé alguna vez con Anitta y con Ana. Ah, me encantó, me pareció muy cool. Me pareció muy, muy chévere que se acerde para hacer degradados. Con esta espumita. Y queda bastante cool. Tengo que probarlo. Ahora, yo había comprado alguna vez este. Ay, no. Yo había comprado alguna vez este en Born Pretty, pero resulta que se me cayó la punta y... Ay. Ya les digo como cual... Hola. Lo siento, me llamaron. Yo luego, o sea, voy a probarlo y les voy contando con qué limpiarla, con qué usarla, con qué todo. Porque no sé exactamente en este momento. No lo he probado mucho. Entonces, hasta que yo haga pruebas y esto, pues les voy dando detalles. Alguna vez lo probé. Se está viendo raro. No, ya. Sí, es que me llamaron. Lo siento. Siempre que me llaman es como, no, por favor, no me llamen. ¿Ven? Entonces, bueno. Cuando haga pruebas con esto, pronto. Tengo que hacerlo muy pronto. Pero esto funcionó muy bien. Entonces, está chévere. Luego lo muestro. Entonces, les contaba que yo compré... Ya no sé cuál era. Este. En Born Pretty compré este. Alguna vez me recomendó Katiuska que lo comprara más grande. Les voy a mostrar. En comparación a uno que tenía viejito. Este es más corto. Y resulta que el hacer esto, sobre todo para las profesionales, esto... Ah, ché, no escuchamos. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Entonces, hacer esto, como que acá les comienza a afectar. Entonces, Katiuska me recomendó este que es más grande. Fíjense que no me aprieta para nada acá. Si no, lo cogemos aquí. Esto, pues, sigue derecho. Y el que me enviaron de... O sea, el que vamos a tener de Nails Station es exactamente así. Largo. Entonces, está chévere porque es de los que quería que fueran así con esto. Tiene su protector. Sí, acá está. Y espero que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí con que se cayó y se dobló la punta. Creo que eso tiene arreglo en algún momento. Vamos a ver. Pero me encanta. Mírenlo cómo es de hermoso con esos colores. Este también tiene holográfico, pero es dorado con rosada. En la foto lo van a encontrar. No, no me llamen otra vez, por favor. Listo. Hay una cosa que acabo de descubrir. Este de Born Pretty es liso. Es liso y pues como que está chévere, pero este no se rueda. Tiene como un efecto ahí. Y no, no son pintados. Vienen así, o sea, no, esto no se ve pela. Yo tengo una herramienta, esta la tengo hace unos cuatro años. Que me encanta, es mi favorita. Y ahí está. Ahí está. No se le quita ese color. Entonces, me gustó, ¿saben qué? Que el de Nails Station, el que vamos a vender en la página, no se rueda. No se rueda para nada. O sea, tiene como una textura. Listo. Buenísimo. Uno mismo puede, bueno, tengo que ver. Ya pues me quedo con nuevo corta cutícula. Está bien cool. Pues nos estaba mostrando los colores. Que es súper lindo, mírenlo. Esto es muy lindo. Súper lindo. No, no me llamen. Por favor. No. Perdón, perdón. Con esta interrumpidera. Bueno. Pero vamos a comenzar con el tema. ¿Qué es? Ya les volví a mostrar todas las herramientas que vamos a vender. Aparte, pues también están los polvos. Los efectos. ¿Sí? Y no, los dos no. Uno es de Born Pretty. El otro lo vas a conseguir. Es de Nails Station. Y lo consigues en HLACOcedora.com Sabes que me ha pasado con el modo avión que se me cae la transmisión. No sé por qué. Ya lo he intentado. Pero no me funciona. Bueno. ¿Listo? Entonces. Hagámoslo acá. Está con el aplicador. Yo tengo un pincel para eso. Y miren esto tan hermoso. ¿Saben que tengo unas ganas de hacer una prueba? Esto es. Lo acabo de aplicar sobre mi brillo semipermanente. Retiré el semipermanente. Miren. Wow. Están divinos. Entonces, bueno. Y voy a probarlo con el brillo mágico de Andrea. Bueno. Prefiero en este momento no probar nada. No. No sé. La verdad. Tengo que probar. No sé si funciona muy bien. Porque miren. Voy a usar el brillo mágico de Andrea. De Stampin Colombia. A ver si me quita el efecto. Porque acá. Pues lo ideal es que sí lo usen sobre semipermanente. Pero sí sirven para tradicional parece. Pero entonces miren. Aquí acabo de usar el brillo. Se tiende a separar un poco. Aquí no he usado brillo. Y miren como brilla. Increíble. Si experimentas con H. Perdón. Yo me desenfoco de la clase. Pero ya voy. Y voy a usar un brillo en gel tradicional. Vamos a ver qué ocurre. Si lo cambia. Pues vean que no se ve igual de brillante. Parece como un brillo. Como un esmalte perlado. Si lo alcanzan a ver. Como cambia. Si se ve lindo. Pero cambia. Miren como se ve brillante acá. Y aquí no. Bueno. Igual voy a seguir haciendo pruebas. Y les mostraré. Pero me enfocaré en lo que tengo que hacer hoy. Que son stickers. Entonces para esta clase. Si es importante que pues. Ya sepamos estampar. Ya hayamos hecho varias prácticas. De estampado. Si. Ya hagamos esto. Con el brillo en agua. No cambia tanto. No es igual de brillante. Pero no se vuelve tan. Glitterzudo. Vamos a ver si luego. De que se seque. Voy a dejarlo secar un poco más. Porque si sirve. En tradicional. Con el brillo mágico. Buenísimo. Porque pues. Lo podríamos usar. Bueno. Entonces. Vamos a necesitar. Yo en este caso. Estoy usando el mantel de silicona. Estos manteles de silicona. Son de H la cocedora. Pero. En este momento. Todavía no tenemos disponibles. Yo creo que por ahí. El otro año. Va a estar disponible. De nuevo. Estos manteles de silicona. Los pueden limpiar con cinta. Los pueden limpiar con. Removedor y con alcohol. Con removedor y algodón. También los pueden lavar. Con agua y con jabón. Y siempre van a quedar. Exactamente igual. Listo. Ahí Sammy dice que. Con el Sally Hansen no cambia. Toca ver que otros hay. Porque no todo el mundo puede comprar Sally Hansen. Sally Hansen a veces es un poquito más costoso. Y difícil de conseguir. Pues como que. Yo sé que. Yo sé que por ejemplo. En el éxito. Algunas veces hay. En Chromantic también. Pero bueno. Toca ver que. Toca seguir experimentando. Con otras marcas. Más cercanas. A ver aquí. Listo. Hoy te llegó. Freak Show. Super. El semi debilita la uña. Bueno. Ya hemos hablado de esto. Lina. El semi. El semi no debilita la uña. Lo que debilita. Realmente es el proceso. Si. El proceso de aplicación. Y el proceso de retirado. Cuando hacemos stickers. Como los guardas. Los guardo con. En unas. En unas. Revistas. Pero déjame ya. Voy a hablar de eso. Listo. Voy a ir sacando el eco. Ya les muestro. Entonces lo que te decía. Lina. Lo que debilita. Realmente es el proceso. De retirado. Y de. Y de aplicación. Entonces. Ahí está el punto. Hay otra cosa. Y es que. Muchas veces. Pues comenzamos. Con nuestras uñas. Naturales. Por primera vez. Nos vamos a poner. Semi permanente. Y. El semi permanente. O el pone. Más gruesitas. Las uñas. Si. Entonces. Venga. Que aquí me gusta mirarlas. El semi permanente. Pone más gruesitas. Las uñas. Entonces. Que pasa. Tú duras 15 días. Con el esmalte. Esos gruesitas. O con la sensación. De las uñas más gruesas. Cuando te lo retiran. A los. Al día. Tú vas a sentir. Las uñas. Más blanditas. Y no es que. El semi permanente. Las haya debilitado. Lo que pasa. Es que eran. Tus uñas naturales. Como eran. Entonces. Sí. También es un poco. De sensación. Y lo otro. Es el proceso de retirado. El proceso de retirado. Si lo hacen mal. Sí puede llegar. Pues a dañar. O afectar. Pero pues. Es eso. El semi. No afecta. Además. Piensen en una cosa. No es el mismo semi permanente. Que es. De hace 10 años. Al de este. El de esta época. Siempre es muy importante. Que ustedes también confíen. En que las marcas. No. No. No están sacando productos. Para dañar sus uñas. Si me entienden. Como que las. Marcas no es como. Uy. Voy a sacar este producto. Para que. Las marcas. Para que las personas. Se les debilite las uñas. No crean eso. Listo. Entonces. Confíen un poco. Confíen en la evolución. En la tecnología. Eso sí. Busquen marcas. Que tengan. Pues como. Buenas. Recomendaciones. Que trabajen con buenos productos. Eh. Con. O sea. No buenos productos. Sino que busquen como. Una. Buena tecnología. A veces. Lo barato. Entonces. Eh. Sobre todo. En ese. En ese tipo de cosas. Así que. Muy. Muy pendientes. Eh. Eh. Listo. Otra cosa. Yo. Primamente. Es que sí. Este año. Llevo. Como todo el año. Con semi. Ya me acostumbré. Sobre todo. Con el recubrimiento. Eh. Sí. Eh. A ver. Por ejemplo. Ahí ya está diciendo. Que varias le recomendaron. Con su emergencia. Herme. Emergencia. Uñil. Donde. Pues tuvo un accidente. Un machucón. Y se le rompió la uña. Eh. Que se pusiera. Le pusieran semi permanente. Para que le crecieran más. Y más fuertes. Entonces. Eh. Sí. También. Funciona. Sí. Los pinceles están de ataque. Eso. Lo que dice ahí. Productos variaditos. Eh. Marcas reconocidas. Traten de buscar. Y recomendaciones. Buenas recomendaciones. Fíjense que ahoritica. A todas las influenciadoras. Los pusieron en cintura. Donde. Tienen que recomendar. Productos que hayan usado. Y que sean de. Pues que. Más o menos. Eh. La garantía del producto. Lo va también. A tener en cuenta. La persona que lo recomendó. Entonces. Si yo como influenciadora. Recomiendo algo. Es porque lo probé. Y porque sé que funciona. De la manera que. Eh. Debe funcionar. Porque si no. Entonces ustedes me podrían demandar. A mí también. Eh. No es que les esté dando ideas. Obviamente. Tú misma. Te haces el semi. Sí. Yo me hago el semi. No. Soy la más experta. Me demó un montón. Eh. Fallo a veces. Pero. Lo hago yo. Eh. Arisa. Yelica. Hola. Alimentación. Lo malo es que ya probé más. Globog. Slend. Divicio. Arobel. Shine. Chicas. Fashion. Line. Y ninguno funciona. Dice Sammy. Eh. Para el brillo. Sí. Es que es lo que vamos a probar. O sea. Ella ya ha hecho. Ya ha hecho muchas pruebas. Y ninguna marca. Así como cercana. Le sirve. Pero vamos a ver qué. De qué manera lo podemos usar. Sobre todo. Para. Eh. Para qué. Para que lo abusen. Sobre tradicional. Todas siempre. Todas. Abren siempre porosidad. Después de cada aplicación. O no es necesario. Pregunta para todas las niñas. Todas abren siempre porosidad. Después de cada aplicación. O no es necesario. Jenny. No entiendo tu pregunta. Es que me parece. Súper duro. Hacerme semi. Porque. Yo siempre abro porosidad. Pero muy poquito. Porque me da miedo a mis uñas. Eh. Eh. Uso no base de hierro. De hierrobel. Y me ha servido. Sí. Yo también he usado ese. Me gusta mucho. Me imagino que ya tienes. Cierta porosidad. Solo pasas la lima suave. No. Sellarlo con base. Gira. Gira por favor. Listo. ¿Me están viendo? Bueno. Entonces. Yo les decía. Que para hacer stickers. Necesitamos. Una superficie. De esta textura. ¿Sí? Ojalá. Hace unos días. Alguien me recomendó. Unos. Eh. Como manteles de silicona. Que son de color. Que son verdes. Rosados. Y está bien. Ok. Pero la ventaja. De estos manteles de silicona. Que son transparentes. Es que tú. Ahora vamos a ver. Tú puedes verificar. Qué vas haciendo. Entonces. Eso es una ventaja. De los manteles. Que son para las uñas. O sea. Hay unos que. No necesariamente. Tiene que ser hecha la cocedora. Pero sí. Son transparentes. ¿Sí? Eh. Pero ustedes pueden usar. Lo que tengan a la mano. Si tienen. Por ejemplo. Un case de celular. Hay unos que son de silicona. Que son más blanditos. No sé. Estos no es tan blandito. Unos más blanditos. Esos los puedes usar. Pues. Alguien me había dicho. Cajas de tetra pack. Eh. Yo no lo he usado. Eh. No. No tengo en este momento. Yo creo que el otro año. Volvemos a tener. Otra cosa que pueden usar. Son sus otros estampadores. Viejitos. Viejitos. Pueden usar para hacer stickers. Bolsas de Ziploc. Dijo Laura. Eh. Sobre la parte de la cinta que no tiene pegante. Se puede hacer. Muy bien. Sobre acetato. También. Eh. Si. Ustedes pueden usar. Realmente. El que tengan. Para hacer stickers. Entonces. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un brillo. Yo voy a usar este brillo. De Arobel. Pero ustedes van a usar. El brillo que tengan a la mano. ¿Qué va a pasar? Que aquí. Viene algo muy importante. Yo no les voy a decir. Es que la única manera. De hacer stickers. Es con este brillo de Arobel. O la única manera. De hacer stickers. Es con brillo. H la cocedora. Que por aquí tengo. Uno viejito. Que no de qué. Tengo que. Recargar. ¿Dónde está? Ay. Tengo uno. No me había dado cuenta. Que tenemos como nuevo. Voy a usar este. Eh. Brillo H la cocedora. Que está pensado. También. Para stickers. Eh. Y para brillo normal. Pues. Pero más como. Para stickers. Les puede funcionar. Sin embargo. Ustedes tienen que probar. ¿Cómo prueban? Puede ser un brillo. El brillo que ustedes tengan. Entonces. ¿Qué. ¿Qué funciona? O que deben revisar. Por ejemplo. Eh. Aplican una capa. Muy delgadita. De brillo. ¿Sí? Y lo dejan ahí. Secar. Luego aplican una capa. Ya más gruesa. Solo una capa. ¿Mm? Ahora. En la siguiente. Aplican dos capas. Muy delgadas. ¿Sí? Luego dos capas gruesas. Aquí. Si quieren tres. Los que quieran. Y van probando. Entonces. Dejan secar el mismo tiempo. Sí. No sé. Dos minutos. Tres minutos. El mismo tiempo. Lo que ustedes quieran. Pero el mismo tiempo. Y luego. Van a recoger cada uno. Ahora que hagamos los stickers. Vamos a ver. Realmente. La. El nivel de grosor. Que debe. O como deben verse los stickers. Para que. Podamos guardarlos. Porque no pueden ser ni muy delgados. Ni pueden ser muy gruesos. Hay uno. Con el que yo no hago. Que es con brillo acrílico. Los brillo acrílicos. O los capping. Tienden a quebrarse muy fácil. ¿Sí? O si ustedes ponen brillo. O brillo en gel. Sí. O brillo este. Muy grueso. Puede llegar a cortarse. O a quebrarse. Entonces. Ahí en ese punto. Yo que les digo. Experimenten cada una con su brillo. Con la marca que ustedes tengan. Con la marca que ustedes quieran. Porque yo no les voy a decir. Les recomiendo este. Para hacer brillos únicamente. Para hacer stickers. Perdón. ¿Sí? Entonces. No necesariamente. No les puedo decir. Miren. Es que sí o sí. Le tienen que aplicar dos capas. No. Porque puede ser que tu brillo. No necesite dos capas. Sino solo una. O a lo mejor. Sí necesite dos. O incluso hasta tres. Entonces. En este punto. Si necesito que ustedes experimenten. Yo luego les voy a mostrar. Es más bien. Como debe ser. Esto fue un sticker. Que hicimos. En un live. Hace mucho. Fíjense. Ahí está. Mi sticker. Yo lo hago más grande. Porque esto puede llegar a quebrarse. Pero fíjense que este. Por más. Miren. Ahí se alcanzó a quebrar. Pero porque ya le hice mucha fuerza. ¿Sí? Miren. Aquí las puntitas se están quebrando. Pero lo importante es que no se quiebre pues la figura. Entonces luego revisamos y ponemos este. Bien. Ayer me decían. Pero por qué. Sí. El brillo creo que está disponible. Sí. El brillo está disponible. Me decían. Pero por qué se vuelve con burbujas. Pues resulta que si nuestro brillo está muy espeso. Sí. Creo que este está espeso. Porque yo lo tenía guardado. Quién sabe. No sabía. No, no está tan espeso. Podría diluirlo un poquito con dilusor. Si el brillo está muy muy espeso. Al momento de fijar el sticker. Sí les va a salir burbujas. ¿Sí? Entonces fíjense en eso. Que no esté tan espeso. Es muy importante. Ahora. ¿Cómo lo guardan? ¿Sí? Yo les recomiendo hojas de revista. Ojalá de las que estén brillanticas. Esto tiene un filtro mate. Pero este tiene como una. ¿Cómo se dice? Un recubrimiento. Estos. ¿Ok? Ah, Eliseth. Ya te explico. Eso es súper rápido y súper fácil. Entonces. Este tipo de cosas. Yo lo que hice fue recortar un pedacito. Donde estaba la. La. El ganchito. Conseguí una. Un cosito de estos. Y lo que hago es que lo pongo acá. Tintín. Y aquí está mi cuadernito de stickers. Este es el que yo guardo. El que uso. ¿Sí? También pueden usar solo hojas. Sin tener que sea un cuaderno. Si no solo recortan las hojas. Pueden conseguir. Un baulcito. O algo como una cajita chiquita. Y lo que hacen es sándwich de stickers. Hoja de revista. Sticker. Hoja de revista. Sticker. Hoja de revista. Sticker. ¿Listo? Ahora. ¿Cómo limas las uñas? ¿Dónde está mi lima? A ver. ¿Cómo limas las uñas? Entonces. Muy importante que sea en un solo sentido. ¿Sí? Entonces. Vas a hacer este proceso. Yo lo estoy haciendo lento para que tú veas. Levantes. Sí. Las hojas de pergamino también funcionan muy bien. Entonces. O los álbumes. Las hojas de álbum. Donde guardas fotos. También funcionan. Entonces. Mira. Así. En un sentido. Levantas. Levantas. Pero ahora. Luego con la costumbre. Con la experiencia. Vas a hacerlo. Rápido. ¿Qué no vas a hacer? Sobre todo con tus uñas naturales. ¿Qué no vas a hacer? Esto. Este ejercicio. De ir, volver. Ir, volver. Ir, volver. Y además que lo hacen así como con odio. No. Tratar de no hacer eso. Porque lo que hacen es que las fibras o las, las capas de las uñas se abren. ¿Listo? Entonces. En un solo sentido. Ya sea en ese sentido. O ya sea hacia el otro sentido. Como quieran. Lo otro es que yo limo bajo acá. Un poco. Esta parte. Y la bajo. Esta también. Entonces. No vamos a limar con odio. Vamos a limar. Pues puede ser rápido. Pero en un solo sentido. Sobre todo si sus uñas son naturales. Si sus uñas no son naturales. Son en acrílico. O gel. O lo que sea. Ahí sí. Pues pueden hacer lo que quieran. Pero. No con odio. No. Con odio. No. Sin odio. Es que sí. Créanme. Yo veo estas. A veces. Como algunas profesionales que hacen. Y es como. ¿Listo? ¿Ya está claro eso? Bueno. Sigo con mi tarea. Y aquí. Voy a revisar. Entonces voy. Vengo con mi pusher. ¿Dónde está mi pusher nuevo? Ay. Miren que dejé por fuera la esticola. Sí. Esas limas de cristal. Son buenísimas. Esa es una crystal up. ¿Dónde está? Así se llama la marca. Crystal up. Ay no Mari. Es que quiero seguir con la clase. Y esta clase. Ahoritica voy a probar algunos pinceles. Pero ya los probé. Entonces no. No me puedo devolver. Entonces fíjense que esto fue una capa muy delgadita. Y esta fue una capa más gruesa. Fíjense. En la flexibilidad de los dos. Este es demasiado flexible. Y este. Es. Está bien. Realmente este es así. Como lo necesitamos. ¿Dónde se consiguen? Con ellos mismos. Con crystal up. Búscales. Crystal up. Creo que en Ace Station también tiene. Tiene. Yo no. Todavía no tengo. Entonces bueno. Listo. Entonces eso es lo que necesitamos buscar. Ahora. También los podemos hacer sobre el estampador. Pero yo les he contado que si ustedes solamente tienen un estampador. Traten de no pintar demasiado sobre el estampador. Entonces si tienen un estampador viejito. Genial. Porque allí pueden hacer el sticker. Yo voy a hacer mi sticker acá. Ah. En forma todo. Miren. Dicen ahí. Bueno. ¿Dónde está mi placa? La tenía aquí a la mano. Y no sé que la hice. Por favor. Se evaporó. Bueno. Tocó otra. Listo. H. Tengo una duda. ¿Los brillos sirven para guardar stickers? ¿Qué brillos sirven para guardar stickers? Diana. Acabo de explicar eso. Ah. Mírala acá. Acabo de explicar eso. Entonces. ¿Qué te recomendaría? Repetir este live. Listo. Yo lo voy a guardar. Para que tú lo puedas volver a ver. Y. Y repítase ese proceso que hice yo. Para que identifiques tú. Cuál es el brillo que. Que haces. Base fortalecedora. Tus uñas son débiles. Alimentación. Vitaminas. Complementos. Aceite. Seguido en tus uñas. Muy importante. Pues la base. Yo uso por ejemplo. Base de Arobel. Pero hay muchas bases que son nutritivas. Que son bastante buenas. Hay muchas que te pueden estar recomendando. Tú elige la que tú quieras. Pero. No. Si a ti. Puede ser que a Pepita Pérez. Le sirve esta marca. Pero puede pasar que a ti no te sirva. Entonces tienes que tú. Ir identificando. Y ir probando varias. Porque eso pasa. Por ejemplo. A mí la química alemana. No me funciona para nada. Me pone las uñas terribles. Y conozco muchas personas. Que les pasa lo mismo. Entonces si ves. Alguien te está diciendo. Que la química alemana. Y. A otras no nos puede funcionar. Entonces. Pilas con las recomendaciones. Lo mejor es que tú identifiques eso. Pero antes de la base. Mira. Es el último paso. Tienes que revisar. Alimentación. Suplementos. Hidratación. Luego piensas en la base. Muy bien. Entonces voy a hacer un sticker acá. Voy a hacer sticker. En el mat. O en la. Pues ya. Obviamente en el que ustedes. Tengan. Lo primero que voy a hacer aquí. Es limpiar. Mi estampador. Porque está. Uy. Este estampador. Se vuelve una nada. Entonces. Puedenlo limpio. Limpio. Lo limpio con cinta. Bien. Sí. A mí también me hace doler las uñas. Me funciona. Eso. No me funciona para nada. No es que sea mala. No. Por ejemplo. A mí me gusta mucho Smith. A otras personas. No les ha gustado Smith. Entonces. Pues. Ahí sí. ¿Qué les digo yo? Listo. Vamos a ver. Vamos a hacer. Un sticker. Ah bueno. Hay otra cosa. Pueden hacer stickers de uña completa. De uña completa. Sí. Pero. Ese tipo de stickers. No los van a poder usar. Cuando están usando. Semi permanente. Entonces. Atención ahí. Cuando hacen stickers de uña completa. Es únicamente para. Quienes van a trabajar. Sobre esmalte tradicional. Listo. Dice la química alemana. Y esas son de. De endurecedoras. Tienen alto contenido de formol. Y sus uñas están débiles. Por eso duele. Por eso no usen formol. Lo mejor es no usar formol. Quiero hacer. Hagamos este. Raspador. Listo. Ah de verdad que estoy usando este estampador. Y me toca más. Me toca raspar más. Porque miren. Este recoge todo. Hasta lo que no existe. Entonces. Limpiamos. Secamos. No usen formol. No usen acetona. Las repercusiones. A futuro. Pueden ser. Complicadas. Listo. Mejor. ¿Ve? Entonces. Vamos a quitar esto de acá. Ya tengo acá. Vamos a colorear nuestras. Nuestras. Nuestras patitas. Voy a buscar mi pincel de 5. Este. Vamos a ver. ¿Cuál es el de 5? Tengo que comparar. Este es el largo. Yo creo que es este el más corto. De 3 digo. Bueno. Tengo que confirmar de cuánto es. Y vamos a ir. A colorear. Pongámosle. Los zapatos. ¿De qué color? Los zapatos. Amarillos. Ay. Me están rompiando. Me siento. Me llegó paquete. Entonces. Bueno. Hagamos las. Zapatillas amarillas. Naranja. Ay. ¿Qué me dijeron? Naranja. Hagamos las zapatillas amarillas. Pincel. Que ya lo tengo acá a la mano. Ay. Me encanta. Miren. Esto tiene unos cordones. O como unos detalles ahí. Hagamos los detalles también. Hagamos los naranja. Como pidieron. Naranja. Naranja amarillo. Naranja amarillo. Vamos a ver. Entonces fíjense. En el detalle. Que me va a lograr este pincel. Ah. Lo amé. Bueno. La desventaja de hacer. Reversa. En estos. En estos estampadores. Es que yo no puedo verificar. Si lo estoy haciendo bien. Pero bueno. Miren este detalle. Me encanta. Ya voy. Ya voy. Ya vamos con las. Pues es que. Como tengo la línea morada. No sé si sea buena idea. Esto acá también. No sé si sea buena idea. Las medidas moradas. Perdón que no les hable. Pero. Me toca aguantar la respiración. Sí. Uñas de hierro. Me gusta. Hay de varias marcas De hecho que tienen uñas de hierro Yo la más popular Creo que es la de Arobel Pero Por ejemplo Perfect Cosmeticus Perfect Nails Yo sé que tienen una Muy parecida Y me ha gustado también Esa es la que usa mi mamá Listo Oye buena idea Usemos glow Creo que aquí me hace falta Ven es que es lo que me gusta Del mantel que puedo ver No si buen pulso Y aguantar la respiración Vámonos con medias Pero es que hice los Bueno hagamos una Podría ser De esta Y una más oscura ¿No? O azules ¿Dónde está mi azul? ¿Dónde está el azul glow? Bueno No lo encontré No sé por qué no está Aquí encima Se escondió Así que O lo preste Bueno no sé Podríamos hacerlo En estos dos colores También O Estos dos Que tengo la Las paticas Bueno No Sheila Sheila Ya vamos a explicar Porque yo aquí estoy haciendo stickers Listo Hacemos esos dos tonos ¿Les parece? O también puede ser estos dos Ah creo que me gustaría más este Naranja verde Naranja verde Bueno Vamos Rayita por rayita Esta iría verde Esta iría naranja Esta iría verde Esta iría naranja Y naranja Listo Ahora vamos con El verde Bueno Aquí ya Incluso puedo Listo Bueno Se fue así No tengo como Como ustedes ven No tengo como verificar Como está quedando Entonces debo dejarlo secar Vamos a hacer la misma Acá Para que ustedes vean La diferencia De hacerlo En una superficie Que no pueden ver A una superficie Transparente Entonces aquí Si puedo usar Mi estampador Normal Vamos a buscar El brillo Ahora sí Vamos a usar Este brillo Así está bueno Para unos dondecillos Es verdad Para navidad Entonces aplico La capa Aquí la estoy esparciendo Con lo mismo La estoy esparciendo Como que no me quede Tan gruesa tampoco Pero tan delgada Muy delgada No Recuerden que seco Sobre seco No pega Entonces en este caso Sí voy a esperar A que se seque esto Pero no demasiado Para poderlo adherir ¿Qué pasa? Voy a limpiar Todo esto Pero mi brillo Yo lo hice Mucho más grande Que mi figura Entonces Vamos a limpiar Aquí A limpiar Acá ¿Cómo se pegan Los stickers? Se ve bien permanente Pego Aplico Top coat Y curo Así es Ya ahorita Vamos a ese proceso ¿Listo? Déjenme que estoy Haciendo los stickers O sea Estoy desde el proceso Desde cero Los pinto Hago todo el proceso Ahora sí voy a A pegarlos Así que tranqui Denme 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 espacio Tranqui Entonces aquí yo Reviso Ya Yo creo que se está Secando Lo pongo en todo El centrico Para que Me quede Miren Ahí se lo alcanzan a ver Miren Ah bueno Alguien preguntó ¿Cómo se llama esto? Esto se llama un pusher Entonces Si ven que yo Deje harto espacio A este lado Y de harto espacio Acá Y arriba Así Vamos a dejar Los stickers Completos Más grandes El pincel Que usa Sí usé este Mira Este es el que Consiguen En la En En h la cosedura Entonces Como lo doy limpio Voy a limpiarlo Con esto Suavecito Y ahí estamos De nuevo Me encanta Como es metálico A mi me pasa Que estos Estos me encantan De miti Me parecen divinos Pero hay una cosa Que sufría Cada vez Si lo voy a guardar Cada vez Que se le pegaba Algo de algodón Con removedor Como esto Es de Esto está pintado Como de madera Es divino Miren Es precioso Pero Se le pega Al removedor Y miren Ya Yo sufría Cada vez Que pasaba eso Esto no les va a pasar Eso Si se me unta De pintura Pues lo limpio Con removedor Y listo Me gusta Eso me gusta Súper Entonces Sigo por acá Hagámosle La misma combinación Voy a acercarlo No sé No sé Porque hoy Mi trípode Me está tomando El pelo Listo Ahí alcanzan A ver Cierto Si Si Los de miti Son divinos Pero tienen Eso Que Que se les daña O sea Con el removedor O con la pintura Se tiende Nada A pegar Listo Vamos Una buena gota Y Estiro Ya van a ver La diferencia De hacerlo En En el Mat Y Yo aquí Por ejemplo Puedo acercarme Bueno Yo tengo que acercarme Porque Por ejemplo Esto lo pinté A 10 kilómetros De distancia Y ya Le daña Fíjense Fíjense que yo acá puedo Girarlo Y ver Que me falta O que me pase Por ejemplo Acá vi Que me pase Pero bueno Ya ni modo Ya me tocó Dejarlo así Este pincel Ya es el más delgadito Que tenemos Es que no estoy No No tengo idea Si es De 3 O de 5 No me acuerdo Y vamos Con la parte Naranja Aquí Miren Como se ve Lindo Si ven Yo le doy Vuelta Al mantel Y voy Voy verificando Que me hace Falta Por pintar Y vamos Por último Con el Verde Listo Esta es la parte De reversa Sencillo También ustedes Pueden hacer Stickers Sin colorear Solo dejarlos En contorno Y ya Listo Si Ale Pero no sé Si No es que Tengo que confirmar Porque no me acuerdo Si este es de 3 O de 5 Listo Ahí quedó Aquí Esto se está secando Ahora Como ya está Más seco Entonces voy a Aprovechar Y le voy a Poner brillo Encima Y es de Esa manera Como me estaban Preguntando Como lo voy A sacar De aquí Perdón Voy a Quitar Esto Y voy A aplicar El brillo Sobre Con mucho Cuidado Para que No se Corra Obviamente El Estampador Si Es demasiado Gruesa Pues Se Va a Que Si Es Demasiado Delgada Pues No se Va a Enroscar Y Se Va A Dañar Ay Sabi No No Tengo Una Regla A La Mano En La Página Si Alguna Me Hace El Favor De Entrar A La Página Las Medidas Que Hay En La Página Eso Sería Absolutamente De Desde Cinco No Es Que Moni Mónica San Bot Aquí Yo Estoy Haciendo Stickers Con Reversa Es Completamente La Reversa Es Darle Color A Los Estamping A Las Figuras Yo Puedo Hacer Stickers Mira Lo Voy A Hacer De Solo Yo Puedo Hacer Stickers De Solo Línea Y Dejarlos Así Y Ponerlos Así Va Hacer Uno Grande Para Hacer Una De Uña Completa Aquí Estoy Esparciendo Bien No Demasiado Para que No Me Salgan Burbujas No Eso También Es Importante La Aplicación De 5 9 Y Del Otro De 7 11 Fantástico Entonces El que yo Tengo Acá Es De 5 Y 9 Este Y Ya Vamos A Ver El Otro Que Es De 7 Y 11 Listo Ahora Si Muchas Gracias Que Lindas Entonces Viste Reversa Es Pintar La Figura Sticker Es Lo Que Vamos A Hacer Yo Puedo Hacer Sticker Simplemente Poniendo Aquí Contornos Y Poniendo El Brillo Encima Para Dejarlos Secar Ahora Esto Debo Dejarlos Secar Muy Bien Listo Lo Dejo Secar Allí Y Mientras Tanto Voy A Ir A Recoger Otra Textura Voy A Recoger Esta De Acá Vieron El Video Que Hizo Pintuñas Nail Art Con Este Diseño Wow Yo Quede Así Como Wow ¿Dónde Está Mi No No Pegues Allí Yo Puedo Hacer Stickers Así Nomás Sin Colorearlos Entonces Espera Un Momentico Y ya Yo puedo Dejarlo Ahí Y Guardarlo Ahí Incluso Puedo Guardarlo Y Pintarlo Después Si Quiero Listo Esto Tengo Que Dejarlo Y acá Hay una Cosa Y es Que Aquí Nos Va A Salir Un Efecto Bueno No No Va Ser Tan Notorio Porque La Figura Es Simétrica Pero Yo Aquí Tengo El Brillo Y La Figura Encima Entonces Cuando Lo Entonces Otra Ventaja Del Mantel Sobre Otra Superficio Envío Gratis A partir De 50.000 Pesos Entonces Aprovechen Listo Entonces Ahora Doblo Un poquito Esto Realmente Todas Las Del H Team Son Lo Máximo Así Que No Me Llamen Por Entonces Tengo Acá Levanto Puede ser Con una Pinza O Así Con La Manito Y Listo Ya Tengo Mi Sticker Gracias Adri Entonces Tengo Acá Mi Sticker Esto Se Me Quedó Pegado Ahí Que No Necesito Y Aquí Está Mi Sticker Listo Vamos A ver Acá Si Esto Ya Está Pues No Le Hace Falta Un Poco Dejémoslo Secar Listo Ya Tengo Mi Sticker Entonces Se Supone Que Ya Está Muy Muy Seco Entonces Que Hago Busco Mi Contenedor De Stickers Y Lo Pongo Acá Acá Lo Voy a Poner Lo Dejar Que No Se Lo Guardo Voy a Sacar El Otro Sticker Para Que Para Ponerlo Listo No 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 Agotado El Mantel Está Agotado Ay Esto Se Pegó No Entonces Aquí Que Es Importante Hacer Si Recuerdan Les Conté Les Conté Que Yo Tenía Este Sticker De Hace Mucho Tiempo Desde La Última Vez Que Hice Clase De Stickers Entonces Si Voy A Guardarlo Cuando Ya Lo Voy A Usar Entonces Es Importante Sobre Todo No Importa Si Es Sobre Es Mi Permanente Sobre Tradicional Lo Importante Es Que Ustedes Lo Recorten Lo Más Cercano Posible Con Mucho Cuidado Con Mucho Cuidado A La Figura Lo Más Cerca Posible Sin Obviamente Mutilarla Espero No Mutilarla Entonces Aquí Con Mucho Cuidado Creo Que Tijeritas También Vamos A Tener Yo Pensé Que Iban A Llegar Pronto Con Este Pedido No Sé Si En El Próximo Unos Tijeritos Chiquiticas Aquí Con Cuidado Voy A sacar Esta Portecita Eso Miren 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 La corte Con Cuidadito Porque Esta Miren Acabo de cortar Una mano Voy Tijeritos Tijeritos Ahora Vamos Por Acá Listo Ahí No voy A cortar Esta Parte Larga Porque Esta Parte Se Me Quebró Entonces No La Voy A Cortar Listo Ahora Que Voy A Hacer Lo Voy A Poner Sobre Un Estampador Al Revés Fíjense Ahí Lo Tengo Al Derecho Fíjense Ahí La Figura Está Al Derecho Se Le Ve La Carita Ahora Lo Voy Poner Al Revés Como La Pinte Listo De Esta Manera Ahora Luego De Hacer Esto Vamos Con Nuestro Brillo Si Yo Creo Que Pronto Vamos A Tijeras Y Vamos Con Nuestro Brillo Y Sobre La Figura Vamos A Hidratar Esa Ese Brillo Que Ya Tenimos Ahí Vamos A Hidratarlo No Demasiado No Con Una Gota Gruesísima No Más Bien Con Una Gota Muy Delgadita Vamos A Hidratar Todo El Sticker Johanna Te Toca Repetir Este Live Para Que Veas Las Opciones Que Puedas Usar Luego Que Lo Hidratamos Lo Dejamos Secar Un Poquito Puedo También Hidratar Esto Con Por E Si Estoy Usando Semi Permanente Yo Lo Que Hago Es Que Solamente Lo Aplico En El Centro Aplico Como El Brillo Donde Voy A Ponerlo En Centro Si No Voy A Aplicar Brillo Por Fuera De Aquí Eso En Semi Permanente En Tradicional Pueden Aplicarlo Completo Entonces Dejo Secar Un Poco Acá También Listo Y Ahora Si Lo Voy A Estampar Tal Cual Como Estampo Sobre Mis Uñas Listo Entonces Ahora Si Aquí Me Quedo Bien No Me Quedaron Levantados Pero En Dado Caso Les Llegué Pasar Entonces Lo Que Hacen Es Que Le Quitan El Exceso Acá Y Con Toquecitos Muy Suaves Con Solo La Brocha Miren Solo La Punta De La Brocha Van Por Todo El Bordecito Que No Se Adhirió Entonces Aquí Pues Si Se Adhirió Entonces Acá Voy Por Ese Bordecito Y Listo Esto En Semi Permanente Y En Tradicional Cualquiera De Los Dos Miren Ahí Se Ven Un Poquito No Se Ve Demasiado Pero Se Ve Un Poquito Listo Luego Dejo Secar Importante Dejarlo Secar Muy Bien Acá Porque Si Vamos A Cubrir Con Top Cua De Semi Permanente Obviamente Necesito Que Esto Ya Este Seco Así Que Dejo Secar Muy Bien Y Si Vamos A Tradicional Exactamente Igual Dejamos Secar Muy Bien Listo Entonces Voy a Dejar Secar Y Voy Buscar Levantar Esto Con Mucho Cuidado Con Una Pinzita O Con El Pusher Vamos A Ir Levantando Nuestro Sticker Así Queda Si También Puede Ser Con Removedor Con Una Gotita Ahí Está Nuestro Sticker Nuestros Dos Sticker Donde Está Mi Si También Con Brillo No No Brillo De Semi Permanente Con Brillo Tradicional Porque Si No No Te Funcionaría Igual Aquí Me Quedaron Los Dos Stickers Uno Hecho Sobre El Mat Que Es Este Me Parece Que Este Quedó Más Grueso Vamos A Dejarlos Ahí Y Otro Día Los Vamos A Abrir A Ver Cómo Están Cada Uno Les Parece Y Luego Los Ponemos Por En 15 Días Me Acuerdan Si Con Brillo Normal Con Brillo Geno No Te Das El Efecto No Te Funciona Exactamente Igual Entonces Lo Hago Aquí Lo Que Te Digo Aplicas Dos Capas De Top O Brillo Si Estas Usando Tradicional Igual Vamos A Aplicar El Brillo O En Este Caso El Top Quad Para Que No Te Queden Burbujas Obviamente El Brillo Tiene Que Estar No 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 Espeso No Tan Grueso Y Ahí Está Mi Sticker Está Claro Alguna Duda Ahí Está Mi Figurita Si 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 Lo Puedes Lo Que Está Diciendo Paola Con Con Un Pincel Y Con Un Remover También Lo Puedes Hacer O Con El Mismo Pincel Como Lo Acabo De Hacer Fíjate Que Aquí Se va Alcanzar A ver Un Poquito Pero No Es Demasiado Y Ya Pero Digo El Top Coat De Semi Al Finalizar Creo Que Disminuye Los Bolses Por Ser Gel Si También Aplicas Dos Capas De Top Coat Y Yo uso Dos Capas Porque Bueno A mi Me enseñaron Que Cuando Haces Decoración Y Quieres Encapsular Usas Dos Capas Por Eso Si Tu Si Tu Trabajo Es En Semi Permanente Claro Que Si Usas Es Mal Brillas Osea Finalizas Con Top Coat Pero Si Tu Trabajo Es Tradicional Pues No Ya Lo Dije Pero Lo Repito Cuando Estamos Trabajando Semi Permanente No Usamos Uña Sticker De Uña Completa Es Muy Importante Que En Ese Caso Solamente Usen Figuras Pequeñas Porque Si Usan De Uña Completa Pues Obviamente Van Tener Problemas En El Momento De Encapsular Y Se Puede Levantar Y Bueno Ahí Tenemos Problemas Un Un También A Un Un Poco Susto Recomendar Esto Así Y no más, porque la mayoría de ustedes usan tradicional, entonces si ustedes le aplican tradicional sobre el brillo, sobre cualquier cosa, sobre su base tradicional, pues obviamente se va a diluir un poquito. Entonces tengan mucho cuidado, a mí me gusta hacerlo con el brillo, ustedes pueden elegir la tecla que... ¿Ya me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿se fueron? ¿Se fueron? No, 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 no. Sí, los stickers también puedes colorearlos con acrílicos, con pintura acrílica, no con polvo acrílico, no, con pintura acrílica. Ahora sí, entonces les decía, ¿qué? ¿Todavía se escucha entrecortado? No entiendo, sí o ya o no. Ah, bueno. Les estaba diciendo que a mí me da un poco susto recomendar que ustedes hagan lo de los bordes del sticker, cuando el borde es en el centro, con removedor o con alcohol, porque pues muchas de ustedes usan tradicional y de pronto al momento de hacer este proceso pueden estar dañando la figura, pueden estar dañando la base. Entonces, tengan cuidado con eso, si lo van a hacer así, que sea con mucha sutileza. Si no, pues ya les acabo de recomendar con el mismo brillo, pueden como pisarlo un poquito y ya. Entonces, hay un calvillo. Y lo que les estaba diciendo antes, no sé si lo alcanzan a escuchar, pero si me estaba entrecortado, y es que cuando ustedes hacen procesos de servicio permanente, no pueden hacer stickers de moña completa, porque los dos sistemas se repelen y pueden terminar levantándose. Entonces, no sé si lo alcanzan a escuchar, pero ya, no sé por qué. Ya, se escucha mal. Así. Espero nomás. Me pongo a jugar. ¿Otra vez mal? ¿Se dañó? No sé por qué. Yo estoy quietita y no me han llamado. ¿Ya? ¿Ya se escucha? ¿No? No sé. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien? Vamos a hacer una canción y bailar, porque, no sé. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Ya tiene guardados los lives? Sí, tengo muchos lives de cómo hacer reversa en acrílico, en esto, pues, este tema cada vez lo repito. No hay problema porque hay muchas personas nuevas. ¿Se dejan los stickers guardados por un tiempo preferible o no es necesario? Lo que tú decidas, lo que tú necesites. Si tú los puedes usar el mismo día, mejor. Si tú los puedes usar pronto, mejor. Pero si, yo tengo, ya los he gastado, pero tenía stickers guardados de hace dos años, por ejemplo. Obviamente, no tienes el mismo estado de hace dos años, a cuando lo guardas por tu tiempo. Entonces, bueno. Tienes que revisar eso. Pero, si la idea es que con ese ejercicio lo puedas guardar cada vez que quieres. Yo les voy a contar también de las clases especiales que usan, por ejemplo, el elegido. Ah, no. O sea, con el elegido, ciertos stickers o ciertas figuras que siempre se piquen y las hacen en el mundo. Bueno, entonces, creo que voy a finalizar. Entonces, es el a-i-p-i-na-i-z-a. Bueno, yo iré jugando aquí. Las quiero una, nos vemos mañana a las cuatro. ¿Listo? Mándenme un emoji, algo, para ver si nos despedimos. Chao. Gracias. Yo soy un robot, y no se ve mal. Entonces, para que si quieres saber la información de todo lo que dije, así como robot, entonces... Ah, no, 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 no. Sí, eso es lo que yo clavo. Está ahí, yo la vi, yo la vi. Chao, gracias Hasta mañana A compartir Y a comentar ¿Listo? Que me dejan Comenten, compartan Guarden Abrazos